¡Hola Social Mats! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente. Yo soy Dunia, especialista en redes sociales por más de 4 años. Ayudo a pequeños y medianos negocios y emprendedores a tener más visibilidad en redes sociales y vender más en ellas. En el vídeo de hoy os quiero hablar de las estadísticas de Facebook. Si no habéis visto el vídeo anterior, tengo aquí las estadísticas de Instagram, os lo voy a dejar por aquí. Y hoy vamos a basarnos en las estadísticas de Facebook. En el vídeo vamos a encontrar qué son, para qué son importantes y cómo utilizarlas. Las estadísticas de Facebook o cualquier estadística es importante para conocer qué está funcionando mejor, qué post o qué entradas están funcionando mejor, pero también para saber la segmentación que nos está llegando a través de estos post, de este alcance. También de esa manera puedes saber lo que le gusta a tus seguidores, es decir, qué post les está gustando más y seguir haciendo este tipo de contenido para atraerlos más y que estén, y así aumentar tu interacción en la cuenta. Pero también podrás analizar, como os comentaba, la segmentación, podrás saber a quién tipo de persona estás alcanzando, para también basar tu contenido y tu marketing, tu estrategia y tu segmentación de campañas hacia ellos. ¿Dónde encontrarlas? Pues, ¿y cómo utilizarlas? Y ahora os voy a pasar un vídeo donde os voy a enseñar cómo utilizarlas, dónde encantarlas y cómo utilizarlas, así que no os lo perdáis. ¡Adelante vídeo! Pues vamos a ir a nuestra fanpage, que está a la izquierda de todo, como veis, el flexo de los directos, yo la tengo allí. Vamos a entrar y arriba tenemos unas varias opciones, entre ellas estadísticas. Vamos, primero de todo, y veremos un resumen, ¿de acuerdo? Un resumen de todo, pues del alcance que tenemos, las interacciones, las visuales de vídeo, etc. Como veis, en publicaciones no hay ninguna porque es una fanpage nueva, así que algunas de las cosas que vais a ver están vacías. Esto es promociones y nos vamos a seguidores. Y aquí podemos ver en la línea del tiempo los seguidores que conseguimos. Y si tiramos para abajo vamos a ver anulaciones, seguidores orgánicos de pago y netos también en la línea del tiempo. Os voy a dejar un link abajo para que veáis lo que es cada cosa. Luego los me gusta, la diferencia entre unos y otros, que los seguidores son me gustas más que siguen tus posts. Y me gustan simplemente los fans, por así decirlo. ¿De acuerdo? Lo mismo que en seguidores. Ahora nos vamos al alcance, aquí veremos a la gente que hemos llegado. ¿De acuerdo? Volvemos a darle porque no va. Veis que está más amarillo porque hemos hecho una campaña de pago y lo orgánico es el que no está tan marcado. Aquí vemos en los comentarios me gusta, hay veces que se compartió, o sea, el engagement. Y un poquito más abajo vamos a ver los ocultar, reportar y ya no me gusta de esta página. Vamos a visitas de la página, que son la gente que la ha visitado, que le he echado un vistazo. Vemos la línea de tiempo, tanto por visitas como por secciones. Y aquí vemos otros inicio, información, fotos, empleos y música. Es decir, las pestañitas que vienen. Y aquí lo podemos desglosar por edad, país, ciudad, dispositivo, para hacernos una idea. Y podemos así ver un poquito una segmentación y hacernos una idea de una segmentación nueva que podemos hacer. Las visitas previas son aquellas que ven un post en su feed y ven nuestra biografía o nuestra foto. Y van a verlo, y aquí tienes todos los datos, acciones en la página, como llegar, sitio al web, número de teléfono, vamos. Lo que son los clics que no sean me gusta y demás. Aquí podéis también verlo desglosado, ¿de acuerdo? Y vais a verlo desglosado por cada una de las acciones. Aquí vamos a ver las publicaciones, no vais a ver ninguna, pero aquí salen los datos de segmentación y alcance, clics y demás. Eventos, si hay un evento aquí vas a ver toda la información, las ideas que ha habido y la gente. Aquí vamos a ver el rendimiento de los vídeos, ese es el vídeo de pago que hemos hecho y veis la información como minutos y las reproducciones de 3 segundos en el tiempo. Historias, vamos a activarlas porque no las tenemos. Y aquí veríamos los alcances que hemos tenido y las elecciones que hay dentro. Aquí personas, hay datos demográficos, pero si vamos a la segunda opción vamos a tener qué sexo está más relacionado con nuestra página y demás. Y aquí los mensajes, la información de nuestros mensajitos. ¡Gracias!